Hola amigos, déjate guiar a través de nuestras voces al mundo de los libros. No olvides suscribirte, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. Para Selena con amor. Capítulo 4 Ante la ira de un padre En último término, lo que hizo que Abraham se diera cuenta de nuestra relación no fue nada que Selena y yo hubiéramos hecho, pero desencadenó su ira contra ambos. Fue por su hermana Suzette. Acabábamos de terminar una presentación en el campo, Texas. Selena y yo nos habíamos quedado en Big Bertha mientras todos los trabajadores desarmaban el equipo. Todos los demás estaban fuera o en el bar y ella y yo hablábamos tranquilamente en la sala de descanso de la parte de adelante del autobús. No estábamos haciendo nada que pudiera despertar sospechas. Ni siquiera estábamos sentados uno al lado del otro. Yo estaba sentado cerca de una mesa y Selena estaba en el sofá frente a mí. Nos habíamos cambiado de ropa y estábamos allí solo hablando cuando de pronto se abrió la puerta. Instintivamente, Selena y yo nos enderezamos y nos quedamos en silencio mientras oíamos que alguien subía por las escaleras del autobús. Era solo Suzette. Antes de que tuviera tiempo de sentir alivio y hacer alguna broma, vi, sin embargo, por la expresión de Suzette, que no estaba tan feliz de vernos como nosotros de verla a ella. —¡Cielos! —dijo Suzette. Nos miró con los ojos muy abiertos y luego dio la vuelta y salió del autobús golpeándola tan fuerte que el autobús se alcanzó a estremecer. Selena y yo nos miramos sorprendidos. —¿Qué está pasando? —pregunté. —No tengo idea. —dijo Selena. —Jamás se nos ocurrió, ni a ella ni a mí, que Suzette fuera a buscar a su padre en ese momento y a contarle de nosotros. ¿Por qué lo iba a hacer? Suzette y yo siempre habíamos sido amigos. Como todos los demás miembros de la banda, ya sabía de la relación entre Selena y yo. Ya nos había advertido. —Miren, yo no tengo nada que ver en lo que ustedes dos hagan. Y si papá me pregunta algo, le diré que no sé nada. —Unos minutos después, se abrió de nuevo la puerta. Ahora el que entró fue Abraham. Subió las escaleras, pero se detuvo cerca del puesto del conductor, mirándome directamente a los ojos. —Chris, ¿puedes venir aquí un segundo? —preguntó. Parecía tranquilo, pero su boca estaba rígida y su voz ronca, ya fuera por cansancio o tensión. —Claro. Me levanté de la mesa, mientras sonaban campanas de alarma en mi cabeza. —¿Qué pasa? —preguntó Selena. Yo me encogí de hombros y seguí a su padre. Para cuando llegué al borde de las escaleras del autobús, Abraham estaba de nuevo afuera, solo esperándome. Sus ojos negros tenían una expresión dura y tenía los hombros hacia atrás. ¿Qué estaba pasando? —Habíamos hecho una presentación en Houston la noche anterior. Abraham había recibido el pago de la presentación en efectivo y de alguna forma había salido apresuradamente de la habitación del hotel al día siguiente sin su billetera llena de dinero que había caído bajo la cama. Para cuando se acordó, ya estábamos preparándonos para la presentación en el campo. Abraham decidió tomar prestado el auto de mi amigo Carlos, cuya banda abriría nuestra presentación esa noche, para poder ir a toda prisa a Houston esperando que por algún golpe de suerte el dinero aún estuviera allí. Afortunadamente lo encontró. Sin embargo, recordé que ese incidente había hecho que Abraham no estuviera presente en nuestra presentación en el campo y, probablemente, lo había dejado aún más cansado e irritable de lo habitual, sobre todo porque no tenía a quién culpar, ya que él era el único culpable. Cuando bajé del autobús y me reuní con él en la calle, fui descartando todas las demás posibles razones por las cuales Abraham podría estarme llamando para hablar a solas conmigo. Ninguna de esas razones parecía ser la adecuada. ¿Sería que yo había dicho o hecho algo que lo disgustara? Sin duda Abraham estaba furioso. Empezó a caminar alejándose de mí con los hombros arqueados hacia adelante y los puños cerrados. Mientras pensaba, oh señor, que no vaya a hacer nada, lo seguía hacia la parte posterior del autobús donde el generador producía un fuerte golpeteo. De pronto, Abraham se detuvo tan rápido que casi me tropiezo con él, giró rápidamente y me señaló con el dedo. Su sed me acaba de decir que entró al autobús y los vio tomados de la mano. Dijo, no sé qué habrá entre ustedes, pero lo que sea debe cesar ahora mismo. Yo me quedé callado mientras Abraham seguía gritando y apuntando hacia mí con su dedo, intentando intimidarme. Y algo más. Terminó. Si mencionas una sola palabra de esta conversación a Selena, yo lo negaré y ella me creerá. ¿Qué razón había tenido su sed para ir a decirle algo? Hasta el día de hoy no tengo la menor idea. Fue probablemente algún desacuerdo entre hermanas, nada grave, simplemente un momento de mal humor. Yo habría podido decir que no era cierto que estuviéramos tomados de la mano con Selena. Después de todo, esa era la verdad, pero no lo hice. Abraham tenía una buena razón para acusarme. Además, estaba cansado de vivir con la preocupación que de día tras día Selena y yo estuviéramos haciendo algo malo al amarnos y no decírselo a su padre. Sabía que tarde o temprano Abraham descubriría nuestro secreto y esta preocupación había sido una constante espina en mi costado. Ahí estábamos los dos, felices y enamorados. Sin embargo, esta situación era algo que yo siempre deseaba poder resolver. Más que por mí mismo, quería resolver la situación por el bien de Selena. Ella trabajaba más duro y con más generosidad que nadie que haya conocido. Merecía tener la bendición de su padre y que todos estuvieran felices por ella. No quise seguirle mintiendo a Abraham. Al mismo tiempo, tampoco quería desafiarlo ni hacer que se disgustara más de lo que ya estaba. Si hubieran palabras correctas o acciones apropiadas para hacer que cambiara su forma de pensar acerca de Selena y yo, habría dicho o hecho lo que fuera. Simplemente no sabía qué decir ni qué hacer. Me limité entonces a decir. Está bien, ¿qué otra cosa podía decir? Todo lo que quería en ese momento era desactivar la explosiva situación. Mi única otra opción habría sido decirle, no, no voy a dejar de ver a Selena. Tenía una idea muy clara del efecto que eso podría tener. Afortunadamente, pareció quedar satisfecho con mi respuesta. Abraham se dio vuelta sobre sus tacones y se alejó furioso. Debe haber pensado que había ganado. No sabía lo seria que era ya mi relación con Selena. Sin duda, no sospechaba que Selena y yo fuéramos ya novios, ni que nos veíamos prácticamente cada tercer día cuando no estábamos de gira. En su concepto, su hija y yo éramos solo dos muchachos que empezaban a coquetear. ¿Enamorados? Imposible. Cuando Abraham se alejó disgustado y comenzó a trabajar con el equipo de montaje, yo volví donde Selena al autobús. Creo que tu hermana le dijo a tu padre que subió al autobús y nos vio tomados de la mano. Le dije. Selena se disgustó. Quiso ir a buscar a su sed y decirle todo lo que pensaba de ella. Me vi obligado a tranquilizarla. No quería que Selena discutiera con su sed frente a todos los demás. ¿Eso de qué serviría? Todas las personas a las que queríamos, con excepción de Abraham, ya sabían de nosotros o nos habían visto expresar nuestros sentimientos de una u otra forma. Mi mamá, la mamá de Selena, mi amigo Carlos y su mamá, nuestros amigos, todos los miembros de la banda. Por lo tanto, una discusión en público solo empeoraría las cosas con Abraham. El ambiente dentro del autobús se hizo increíblemente tenso en los días siguientes. Yo procuraba mantener el equilibrio, como en una cuerda floja, entre tener contenta a Selena y a todos los demás, incluyendo a su padre y a los miembros de la banda. No quería perder mi trabajo. Y como un tonto, seguía pensando que una vez que Abraham se calmara, todos podríamos hablar abiertamente acerca de lo que estaba ocurriendo y él aceptaría la situación. No fue así. Abraham, en cambio, se convirtió en alguien cada vez más difícil de tratar. Estaba a punto de perder a su niñita y además su estrella y mantenía a la guardia en alto. Los miembros de la banda, incluyendo A.B. y su set, me dieron la espalda y solo me dirigían la palabra cuando era absolutamente necesario para el trabajo que estuviéramos haciendo. Entretanto, seguía actuando como si nada pasara entre Selena y yo. No quería ser irrespetuoso con Abraham. Tampoco quería poner en riesgo mi trabajo en la banda. Me encantaba tocar con los dinos. Sabía además cuánto se molestaría Selena si no pudiéramos actuar con ellos. Realmente me sorprendió que Abraham me permitiera quedarme. Debe haber supuesto que yo iba a hacer todo lo que él dijera. Era lo que hacían todos los demás. Por otra parte, ¿cómo iba yo a representar una amenaza o cómo podría ser digno del afecto de su hija? Él estaba a cargo de su familia y de su banda. Yo era solo un guitarrista de segunda clase y se conseguían músicos a 10 centavos la docena. Al mismo tiempo, Abraham estaba ahora más que alerta para detectar cualquier problema potencial dentro de sus líneas. Nos mantenía a todos bajo estrecha vigilancia, asegurándose de estar con Selena el 99% del tiempo en cualquier sitio donde ella fuera. Estaba lejos de saber que Selena y yo aún nos veíamos en San Antonio y en Corpus cada vez que la banda estaba de gira. Claro está que hirió mis sentimientos el que los demás miembros de la banda también me hicieran a un lado. Creí que éramos amigos, pero ahora dejaron muy en claro que ninguno me apoyaba. Por otra parte, ¿qué más podía esperar? Al igual que yo, ninguno de los otros estaba dispuesto a perder su trabajo ni disgustar a Abraham. No me decían que dejara de ver a Selena, por lo que creo que esa era su forma de demostrarnos que sí nos apoyaban, pero de ahí no pasaba. En una ocasión, A.B. y yo estábamos sentados dentro del autobús cuando nos dimos cuenta de que Abraham caminaba lentamente de un lado a otro en la acera, y era evidente que estaba triste. Tuve la intención de bajar del autobús, acercármele y decirle lo que sentía por Selena, pero sabía que nada de lo que pudiera decirle evitaría que entrara en otro ataque de ira. ¿Sabes? Odio esta situación. Le dije a A.B. ¿Qué es lo que odias? Preguntó. Odio que para tu papá sea tan difícil aceptar que Selena y yo podríamos amarnos. No te preocupes, me tranquilizó A.B. Papá lo superará pronto. Solo debes darle tiempo. Cielos, me dije. No veo que eso vaya a ocurrir jamás. A pesar de esta agotadora tensión, Selena y yo seguíamos felices juntos. Nos divertíamos mucho cuando salíamos a cenar, cuando pasábamos un rato en casa de mi madre en San Antonio, o cuando íbamos a visitar a amigos que sabían de nuestra relación. Uno de mis recuerdos favoritos es de una vez que visité a Selena en Corpus Christi y terminamos dando un largo paseo al borde del agua. Fuimos hasta el final de uno de los malecones, donde nos sentamos y hablamos de nuestra situación, prometiéndonos, una vez más, que nada podría separarnos. Mientras estábamos allí sentados, Selena apoyó su cabeza contra mi hombro y empezó a cantar en voz baja una de mis canciones favoritas, More Than Words, de una excelente banda llamada Extreme, que yo le había presentado poco tiempo antes. La letra parecía describir con absoluta precisión lo que sentíamos el uno por el otro. Jamás he estado más feliz que en ese momento, sentado en ese malecón en Corpus, mientras Selena me cantaba. Pensaba que era algo sorprendente que esta mujer, que tanto quería, cantara para mí, solo para mí, con su voz increíble, mientras el agua se estrellaba contra la orilla bajo el enorme cielo azul de Texas. Después de la muerte de Selena, la banda Extreme vino a Corpus a hacer una presentación y dedicó esa canción a Selena porque le dije al cantante principal que a Selena le encantaba esa letra, pero eso fue más tarde, después de lo que ocurrió. El día en que Abraham, al fin, me echó de los dinos empezó como cualquier otro. Íbamos de gira en el autobús. Acabábamos de terminar una presentación y nos encontrábamos todos sentados en la sala de la parte delantera del autobús. El ambiente aún chisporroteaba por la tensión. Era evidente que los miembros de la banda se estaban cansando de esta situación y la mayoría me ignoraba. Estoy seguro de que querían que me fuera para que volviera a reinar la paz en su mundo. No hubo una discusión ni ninguna situación que provocara la ira de Abraham, pero le hervía la sangre. Al recordar ese día, creo que la idea de que posiblemente Selena y yo nos estuviéramos escapando juntos los tenía obsesionado y ya no aguantó más. Por alguna razón, cualquiera que fuera, mientras nos dirigíamos a casa después de la presentación, Abraham frenó, orilló el autobús, se dio vuelta y comenzó a gritarme desde el puesto del conductor. Ya basta. Ya todo ha terminado entre Selena y tú. Desde este momento, todo se acabó. Esto no va a seguir así. Miré por la ventana considerando rápidamente mis opciones. Habíamos estado en un pueblo pequeño, a solo unas millas de distancia. Al menos, Abraham había detenido el autobús a un lado de la carretera. Si las cosas aquí dentro llegaban a un punto intolerable, podría ir a pie a ese pequeño pueblo y llamar a un amigo para que me recogiera. Ahora, aún gritando, Abraham venía hacia mí mientras nos gritaba a los dos, acusándonos de tomarlo por un tonto. Eso que hay entre tú y Chris, sea lo que sea, no lo voy a permitir, le gritó a Selena. Él no tiene nada que ofrecerte. Selena comenzó a discutir con su padre. Mientras tanto, yo me sentí atrapado. Sabía que si reaccionaba como realmente desearía hacerlo, poniéndome de pie y gritando también para expresar mi propia ira ante los insultos que Abraham me estaba lanzando, las cosas solo empeorarían. De pronto me sentía extenuado y pensaba, ¿será cierto? ¿Tendrá que ser así? ¿Por qué? Es posible que diera la impresión de estar allí tranquilamente sentado aceptando todo lo que Abraham me estaba diciendo. Por último, me paré y permanecí de pie junto a Selena para darle mi apoyo. Abraham me fulminaba con los ojos. ¿Sabes lo que eres? ¡Eres como un cáncer en mi familia! ¡No le hables así! Gritó Selena. ¡Amo a Chris! ¡Y Chris me ama! ¡Claro que te ama! Le respondió Abraham gritando. ¡Eres hermosa y eres rica! Siguieron discutiendo así por un tiempo mientras yo permanecía ahí parado. Estaba más dolido que furioso de que Abraham pudiera decir esas cosas. Comprendía por qué tenía miedo de perder a Selena, pero él me conocía lo suficiente como para saber que yo no era el tipo de hombre que fingiera estar enamorado por interés. Si esta tontería entre ustedes dos continúa, acabaré con esta banda, declaró Abraham al ver que Selena no se retractaba. Miré alrededor a todos los que estaban en el autobús. Sabía que Abraham jamás terminaría la banda. Significaba mucho para él, pero vi que todos estaban muy preocupados. Me sentí más cansado que nunca. Solo quería salirme de allí. Estaba cansado de estar constantemente nervioso. Como si enamorarme de Selena fuera algo prohibido. Estaba harto de soportar a Abraham, quien se empeñaba en hacerme la vida imposible. En la mitad de la discusión dije, de buenas a primeras, Me voy de aquí. Al diablo con todo esto. Buscaré mi propio camino. De todas formas, no quiero seguir viajando en este autobús. ¡No puedes irte! Gritó Selena. La abracé por un momento. Es tu padre, Selena. Le susurré. Te amo, pero ya no resisto más esta tensión. Tengo mi familia. Esta es la tuya. Sabía que no tenía razón. Ya no podía pasar nada más. Era un hecho que Abraham y yo no íbamos a poder resolver nuestras diferencias hablando. Estaba demasiado alterado y disgustado para que eso fuera posible. Bajé del autobús, respiré profundo unas cuantas veces el aire de la noche y comencé a caminar por la carretera mientras el autobús reanudaba su camino echando humo por el tubo de escape. Esa noche, al bajar del autobús, se me quedó una de mis guitarras. Unos días después le pedí a Jesse, un buen amigo mío, que fuera a recoger la guitarra cuando Selena y los dinos vinieran a presentarse en San Antonio. Más tarde, Jesse me contó lo que había pasado. Mientras él buscaba a los miembros del equipo de apoyo y preguntaba por mi guitarra, Abraham se le acercó. Él sabía que Jesse y Selena eran amigos porque hacía poco había escuchado un mensaje de Jesse en el teléfono de Selena. ¿Para qué quieres hablar con Selena? Preguntó Abraham. Problemas del corazón, respondió Jesse. Y era cierto. ¿Qué me dices de tu amigo Chris? Preguntó Abraham. Abraham, ¿aún se ve con Selena? No lo sé, respondió Jesse. Vamos, dijo Abraham. Son amigos, ¿no es verdad? Sé que Chris te lo cuenta todo. No intentes engañarme. ¿Por qué se opone a que estén juntos? Preguntó Jesse. Abraham rió. Chris no tiene nada que ofrecer. No tiene dinero ni futuro. Es solo un músico más del montón. Es mi amigo, respondió Jesse. No quiero que hable así de él. Además, él y Selena se aman. ¡Chris y Selena jamás serán novios! Gritó Abraham. Entonces, tendrá que matar a mucha gente, empezando por mí, respondió Jesse. Tomó mi guitarra y se fue. Debido a que ya no trabajaba con los dinos, Abraham no me podía controlar. Selena me dijo que, aunque los miembros de la banda nos apoyaban como pareja, se sintieron realmente aliviados cuando me bajé del autobús. A.B. había contratado a su antiguo guitarrista y eso fue todo, o al menos lo que todos pensaron. Sabía que Selena y yo seguiríamos juntos. En ese momento no pensaba en casarnos. Selena y yo éramos aún unos niños, pero sabía definitivamente que estaba enamorado y quería estar con ella. De vuelta en San Antonio, seguía viviendo en el apartamento de mi padre y tocando música. Ahora me sentía en libertad de contarle a todos sobre mi relación con Selena y lo que había pasado con su familia. Era extraño, en cierta forma, verme rodeado de tantas personas que me querían. Había estado inmerso en la familia de Selena y en la banda de los dinos por tanto tiempo que se me había olvidado lo que era tener tanto apoyo. Recordé los buenos que eran mis amigos y familiares. Comencé a tocar con mis amigos Rudy y Albert. Logramos obtener algunos contratos y ganamos bastante dinero. En términos generales, me iba bien. Más que bien. Me había librado de la presión. Hablaba frecuentemente con Selena por teléfono y nos veíamos cada vez y de cualquier forma que pudiéramos. Aún salía de gira con mucha frecuencia, pero eso no importaba. Los fines de semana yo estaba ocupado trabajando y ella también. También, pero todavía pasábamos juntos los días de semana. Ya libre de la molesta situación con su padre y los demás miembros de los dinos, empecé a gozar la vida de nuevo. Sin embargo, Selena aún sufría por tener que vivir con el complejo de culpa de ocultarle a su padre que estaba saliendo conmigo. Estaba llena de esa misma energía nerviosa que yo había experimentado antes de dejar la banda. Además, a Selena siempre le gustó correr riesgos, pero esa energía la obligaba a hacer cosas aún más locas cuando no estábamos juntos. Por ejemplo, una noche, Selena me llamó para decir que se había lastimado haciendo pongee jumping. ¿Que estabas haciendo qué? Le pregunté extrañado. Seguramente había oído mal. Pero no era así. Selena había ido a un carnaval con unos amigos. Una de las atracciones era una plataforma alta a donde se subía por una escalera y después de ponerse un arnés amarrado a una banda elástica, se daba un salto al vacío desde esa altura. En la caída, Selena se había torcido la espalda. Había ido donde un quiropráctico, pero el dolor seguía siendo muy agudo. ¿Y qué rayos te pasó por la cabeza para hacer algo tan peligroso? Le pregunté. ¿Qué te hizo hacer semejante cosa? Me retaron. Respondió. Tuve que reírme. Tal como lo había descubierto ya, era un error retar a Selena a que hiciera cualquier cosa, porque el 99,9% de las veces aceptaba el reto. Bueno, ¿qué se siente al hacerlo? Le pregunté. Es aterrador saltar desde esa altura al vacío. Me dijo. Pero realmente la parte más miedosa, justo cuando estaba recuperando el aliento y me empecé a sentir más tranquila, fue que la cuerda me volvió a llevar hacia arriba y sabía que tendría que volver a bajar. La segunda vez fue definitivamente peor que la primera. ¡Jamás lo volveré a hacer! Aproximadamente un mes después de salir de la banda de los dinos, estuve un día en San Antonio con Selena. Fuimos a comer, hicimos compras y luego nos quedamos en la casa de mi madre. En el corto tiempo que estuve con ella, pude sentir que me estaba abriendo, que mi comportamiento hacia todos los que conocía era más generoso. Ahora siempre les decía a mis padres que los quería, tal como lo hacía Selena con todas las personas que apreciaba. Hasta compraba pequeños regalos por impulso para distintas personas porque había visto lo feliz que se sentía Selena al hacer esto y yo había experimentado la alegría que sentían mis amigos al ver que había pensado en ellos. Jamás en un millón de años me habría convertido en una persona tan generosa de no haber sido por Selena, que me mostró cómo hacerlo. En ese día en especial, Selena se había escapado para encontrarse conmigo en San Antonio, diciéndole a su familia que tenía que hacer algunas diligencias y que cenaría con sus amigas. Por fin tuve que obligarla a salir de la casa de mi madre porque no quería que se fuera conduciendo el auto tarde en la noche y que le hicieran preguntas al llegar a su casa. Al menos deje que te lleve a tu apartamento, dijo Selena rodeándome la cintura con sus brazos. No, no, llamaré a Jesse y él me llevará, le dije. Ya es demasiado tarde. Además, quiero poder hablar contigo por teléfono mientras conduces hasta tu casa. Selena y yo podíamos hablar durante horas. Habían pasado solo unos minutos después de haberse ido y ya estábamos hablando por teléfono. De pronto, alguien llamó a la puerta de la casa de mi madre. Ya había oscurecido. Nadie tenía por qué venir allí a esa hora. ¿Quién podría ser? Me pregunté. Aún estaba en el teléfono con Selena. Espera un momento. No cuelgues. Le dije y fui a la ventana a mirar por entre la persiana. El carro de Abraham estaba estacionado al frente. Entré en pánico. ¿Cómo me había podido seguir hasta aquí? Luego recordé que había escrito la dirección de la casa de mi madre en los formatos de nómina al unirme a la banda. ¡Santo cielo! Le dije a Selena. Tu papá está aquí afuera. ¿Qué? Gritó. ¿Qué está haciendo allá? No lo sé. Voy a colgar para ver qué pasa. Te vuelvo a llamar. Le prometí y fui hacia el pasillo de entrada con el teléfono todavía en la mano. Era evidente que Abraham estaba ahí para confrontarme. Tal vez, inclusive, para ver si Selena estaba conmigo. Antes de que hubiera podido atravesar el pasillo para abrir la puerta, mi padrastro la abrió. Yo llegué por una esquina del pasillo y vi a mi padrastro con la puerta entreabierta. Había asomado la cabeza para ver quién era. ¿Qué se le ofrece, señor? Preguntó mi padrastro en tono seco. Fue entonces cuando vi que mi padrastro tenía un revólver en la mano. Era el arma más vieja que jamás había visto y nunca lo había visto usarla. Solo la tenía para asustar a los intrusos. Mi padrastro había conocido a Abraham anteriormente y sabía quién era. Sabía lo que nos estaba haciendo a Selena y a mí y no le gustaba. Imagino que esta fue la forma de demostrar su desagrado. Hola, Abraham. ¿Qué pasa? Le pregunté desde dónde me encontraba, detrás de mi padrastro. Él miró hacia atrás y me dijo. Ah, ¿conoces a este hombre? Sí, señor. Le dije sin quitar la vista del arma. Es Abraham, el padre de Selena. Mi padrastro abrió un poco más la puerta y retrocedió. No dejaba de mirar a Abraham de arriba a abajo con una expresión que hablaba por sí sola. Solo intente hacer algo. Inténtelo. No me gustaba que mi padrastro tuviera la pistola. Sin embargo, pensé que era muy bueno que una persona como Abraham, un hombre tan habituado a intimidar a los demás, acostumbrado a que el mundo entero girara a su alrededor, viera que yo también tenía amigos y familia. No lo invité a entrar. Salí al frente de la casa hacia su automóvil, sabiendo que él tendría que seguirme, y le pregunté. ¿Qué sucede, Abraham? Abraham, ¿has hablado con Selena? Me preguntó. Su tono de voz era sorprendentemente amable, aunque tal vez podía tener algo que ver con el arma. No, le dije. ¿Por qué? Me sentí muy mal al mentirle, pero al mismo tiempo no quería hacer las cosas más difíciles para Selena de lo que ya eran. No estaba dispuesto a decirle a Abraham que había pasado todo el día con su hija y que por escasos minutos se había escapado de encontrarse con ella. Se supondría que ya debía estar en la casa. Eso es todo, dijo Abraham. Estaba preocupado. Estoy seguro de que no tardará, respondí. Si le hubiera pasado algo, usted ya lo sabría. Habíamos llegado hasta donde estaba estacionado el auto de Abraham y fue entonces cuando vi el mapa doblado en el asiento de adelante en esa extraña forma en que se doblan los mapas cuando las personas están apuradas. Este hombre realmente había venido a buscarme. No estaba dispuesto a rendirse en su intento por destruir cualquier cosa que hubiera entre Selena y yo. Simplemente no tenía la menor idea de que nuestro amor sería un contrincante formidable. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en esta nueva aventura. Déjanos tus comentarios. Te esperamos en el siguiente capítulo de este fabuloso libro. Con tu apoyo seguiremos subiendo nuevas historias, nuevos libros. ¡Los queremos! ¡Suscríbete al canal!